La llegada del intenso verano y las lluvias exigen de una actitud más responsable para evitar enfermedades. Por estos días, en la provincia se aprecia un incremento de enfermedades respiratorias. En la provincia, en los últimos 15 días, ha habido un incremento de la enfermedad respiratoria aguda. Sobre todo relacionado con esto, porque estamos en la etapa estacional de la infección respiratoria, que va de los meses generalmente de abril a julio de todos los años. Y bueno, este incremento ha estado relacionado sobre todo en los municipios Bayamu, Iguaní, Manzanillo, Cautocrito, Bartolomé, Mazoy, Niquero, donde ha habido un mayor incremento de las atenciones médicas por infección respiratoria aguda. Las edades más comprometidas son... Se han visto afectados los niños, los menores de dos años, donde son las edades más propensas a tener estas infecciones, y otros grupos de edades, edades adultas, sobre todo ya las edades terminales, mayores de 50 años, 45 años. Hacer uso de las medidas es decisivo para evitar contraer enfermedades. Lo importante es mantener las medidas de distanciamiento social, que es una de las principales medidas que siempre se ha venido acotando tomar, y el otro punto de vista es el uso del nazubuco. Las personas que tengan alguna patología de base, diabético, hipertenso, u otra patología de base que tiene riesgo para la vida, sí aconsejamos el uso del nazubuco. Además, en los lugares que se han cerrado, donde no se pueda mantener un correcto de distanciamiento social, entonces sí exigimos el uso obligatorio del nazubuco. Y lo otro es el uso de sustancias desinfectantes, lavado de las manos frecuente, el uso de estas sustancias en los baños, la desinfección de las puertas, de los picaportes, de los pasamanos, de escaleras, lugares donde generalmente las personas pasamos las manos y podemos también ser una fuente de infección de otras personas. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.